La supervivencia en la naturaleza no es fácil para todos los animales salvajes. Poder sobrevivir a las guerras es inevitable. ¿O lesiones graves? ¿Pero eso no les hace renunciar a la posibilidad de vivir? Vamos con documental de animales a la cuenta regresiva. Increíble, 9 momentos en que los animales heridos siguen vivos. Los leones son uno de los principales depredadores de las praderas, muchos depredadores tienen que morir bajo sus garras. Con una fuerza tan superior, los leones casi no tienen enemigos a los que enfrentarse, y su apariencia obsesiona a otros animales. Sin embargo, los leones no saben nadar. Cada vez que cruzan el río, se resisten y se sienten bastante avergonzados. Esta vez, dos leones machos hambrientos saltaron a la orilla del río para comerse el cadáver de un hipopótamo. Mientras estaba absorto en comer, un cocodrilo atacó en silencio. El león fue atacado con un mordisco en el abdomen. La herida era tan profunda que el león saltó dolorosamente a tierra. Su vientre estaba perforado con un agujero que hacía que la carne sobresaliera. A pesar de esto, el león sobrevivió. Su herida se hizo más grande durante la casa, pero el león no mostró signos de dificultad. Famosas como animales de sangre fría, las hienas incluso matan brutalmente a los de su propia especie. Esta hiena ha perdido su valor para la manada, y el gobernante y los miembros la han expulsado de la manada por medios brutales. Atacan a la pobre hiena con dientes afilados, mordidas profundas que sangran provocando que la hiena quede gravemente herida. Incluso una de sus piernas se rompió y salió adolorida. Los leones y las hienas son los depredadores más brutales de las praderas africanas. No pierden ninguna oportunidad de matarse entre ellos. Este león en un momento de descuido fue mordido por la pata trasera de una hiena. La batalla no estuvo equilibrada en número, dejando a los leones en situación de ser atacados. Por suerte, el orgullo fue pronto rescatado. El poder de supervivencia lo ha ayudado a sobrevivir y vivir sobre sus otras tres patas. No solo el enemigo, sino también el compañero. Esta hiena fue mordida por su propia especie y expulsada de la manada. La vida es la meta que los animales salvajes desafían para sobrevivir. La falta de cuerpo dificulta que las hienas casen y se ven obligadas a esperar las oportunidades de otros depredadores. Después de que otros depredadores se vayan, comerán comida o carroña para sobrevivir. No solo los depredadores, sino también los herbívoros no son una excepción. Competencia por comida. Una migración peligrosa o un ataque sorpresa de un depredador. Todas estas son amenazas importantes para ellos. Este año migró a través del río y fue atacado por una manada de leones, lo que provocó que su pierna quedara gravemente herida a pesar de escapar. Pero era extremadamente difícil continuar con ella. Esta cebra migratoria tampoco es muy favorable. Su grupa fue desgarrada por las garras de león. Ambos pobres animales lograron sobrevivir con heridas graves. En otra escena de la tarde en el Parque Nacional Kruger, un búfalo salvaje acaba de sobrevivir a una gran pelea con leones. La herida completa lo hizo sentir cansado y doloroso. Desafortunadamente, mientras huía, fue atacado por una hiena que continuó atacando. Con el deseo de sobrevivir, el búfalo continuó atacando y persiguiendo a la hiena y escapó con éxito. Sin embargo, esas lesiones pueden traerle peligro. Los restos de la depredación pueden exponer a los depredadores a lesiones no deseadas. Esas heridas son una gran amenaza para ellos y para el proceso de caza posterior. Los rinocerontes se encuentran entre los animales más grandes de las... ...praderas, pero no son inmunes al ataque de los depredadores. Las hienas atacaron y mordieron la cola causando dolor al rinoceronte. Afortunadamente, con el apoyo de sus compañeros rinocerontes, escapó con éxito del depredador. Este guepardo resultó herido en la cacería cuando casi logró que la presa contraatacara provocando que su pata quedara gravemente herida. Sin embargo, sus cachorros aún son demasiado pequeños y necesitan cuidados. El guepardo intenta llevar a los cachorros a la guarida con una lesión grave en la pierna. Probablemente tomara un tiempo recuperarse. En la reserva de caza de Londolos y Sudáfrica, un leopardo de repente corrió hacia los arbustos. Luego salió con un jabalí en la boca. Después de un rato controlando a la presa, el leopardo se llevó al jabalí para comérselo. En el Parque Nacional Kruger, un águila atrapa a una cría de jabalí. Mientras los jabalíes se alimentan, el águila los notó y luego atacó repentinamente a un bebé de jabalí. El águila inmovilizó a su presa en el suelo hasta que murió. Luego la llevó a un arbusto para devorar. Un video increíble del Parque Nacional Serengeti, Tanzania, ve un león desenterrando a un jabalí antes de pelear con una hiena y permitirle compartir su comida. El pobre jabalí fue asesinado por dos temibles depredadores. Al final, el león ganó. Tomó el cadáver del jabalí y se fue. Filmado esto en Savvy Sands, Parque Nacional Kruger, una escena espantosa de una jauría de perros salvajes que atraparon un jabalí. El ataque colectivo es imposible que el jabalí se... Caparay se lo comió en vida. El leopardo había capturado un jabalí en lugar de una infala. La guarida del cerdo estaba ubicada detrás del matorral en el que se alimentaban los impalas y el señor leopardo obviamente lo atrapó antes de que pudiera esconderse bajo tierra. El jabalí peleó valientemente, chillando y pateando hasta que finalmente fue asfixiado por las poderosas mandíbulas del leopardo. Agotado y completamente sin aliento, el leopardo arrastró su premio a un matorral, se tomó un merecido descanso y luego se dio un festín. Los jabalíes estaban ocupados buscando comida cuando de repente fueron atacados por una jauría de perros salvajes. Trató de huir, pero uno de los jabalíes fue atrapado. La manada de perros salvajes comenzó a descartar a su presa. La madre leopardo en la mañana de Navidad emboscó a una familia de jabalíes. Los jabalíes todavía estaban absortos en la alimentación sin darse cuenta del peligro que se avecinaba. El leopardo que aumentó gradualmente su velocidad agarró a un jabalí en su boca. En el cráter de Ngorongoro, Tanzania, la hiena corría detrás del jabalí, luego aceleraron y llegaron justo al lado del automóvil a unos metros de distancia. El jabalí se lanzó a un túnel y corrió hasta detenerse en el otro lado mientras la hiena lo perseguía, lo atrapaba, le mordía una pierna y luego le arrancaba la cabeza como se puede ver aquí. En un asombroso video filmado en la sabana africana, una manada de perros salvajes hambrientos y un cocodrilo solitario que acechaba justo debajo de la superficie del agua han acorralado a un jabalí. El jabalí se retiró hacia el aprepadero y fue atacado por el cocodrilo. Los perros salvajes decepcionados solo pueden mirar mientras el cocodrilo derriba al jabalí con sus poderosas mandíbulas y se lleva a la presa para el almuerzo. Un gran leopardo macho asegura una comida en forma de jabalí después de esperar pacientemente fuera de su madriguera. El jabalí luchó por resistirse. El leopardo muerde la garganta de su presa hasta que muere. Al final, el jabalí se convirtió inevitablemente en la comida del leopardo. En la pradera seca, una manada de jabalí es perseguida por una manada de perros salvajes. Después de intentar huir de la manada de perros salvajes, tuvo la mala suerte de ser notado por el guepardo y el león. La leona comenzó a perseguir y la leona mordió a un cachorro de jabalí hasta matarlo. Los guepardos hambrientos que buscan comida en la sabana, de repente se encuentran con un jabalí que busca alimento. Un guepardo se precipita rápidamente hacia su presa. Después de un periodo de persecución con el apoyo de sus compañeros, el jabalí fue derrotado. En el Parque Nacional Kruger, una manada de perros salvajes atacó a un jabalí en un pozo de agua. El pobre animal fue sacado del pozo de agua, se produjo un ataque salvaje. Los perros salvajes comenzaron a comerse al pacoquero. Desde el río Mara, cocodrilos hambrientos intentan matar a una cebra. A pesar de intentar resistir, la muerte es inevitable. Los caimanes se unieron para una fiesta de cebras, seguidos por un hipopótamo. En el Masai Mara, esta cebra había escapado del ataque de un león. Intentó correr hacia el prado, pero es probable que esta terrible herida sea la muerte de esta cebra. En el prado, una hiena se come a una cebra. El abdomen de la cebra tenía una gran herida y los órganos internos se habían caído. La cebra luchó por el dolor y la hiena disfrutó tranquilamente de su comida. En este punto, quizás la muerte rápida sea la liberación. En la hierba del Masai Mara, una manada de cebras en la distancia que viene hacia los leones. Los cuatro subadultos dieron un paso atrás y dejaron a la madre con el trabajo. Parecía que ella sabía que arruinarían la casa si se unían. Empezó a llover mucho y ella aprovechó esto ya que las cebras en este punto tenían poca visibilidad y olor. Tomó por sorpresa toda la manada y logró hacerse con una de las cebras adultas. Toda la manada tuvo una abundante comida. Una manada de cebras intentaba cruzar un río lleno de cocodrilos. Una cebra fue mordida por un cocodrilo. A pesar de sus mejores esfuerzos y escapó a la orilla, la cebra no pudo escapar de la muerte. Un leopardo acecha allí y lo mató. El cocodrilo también se arrastró para unirse. En el Masai Mara, Kenia, una manada de hienas en esta pobre y desafortunada llegó a cebra que estaba muy embarazada y simplemente no podía seguir el ritmo de la manada. Posteriormente, el potro fue salvajemente arrancado y llevado por una hiena fue desgarrador. Todo el tiempo esta yegua nunca me... Y un sonido mientras el salvajismo de la manada se instalaba, sin duda en estado de shock severo. Y ahora, la muerte de esta pobre yegua. En el prado, un león acecha las cebras en la estepa. Las cebras aún desconocían el peligro que se avecinaba. Inmediatamente después, la leona corrió hacia una cebra y la mató. Finalmente, la presencia de otros leones se enorgulló con la fiesta de la carne de cebra. Al borde del camino, una cebra fue asesinada por una hiena. La hiena estaba comiendo lentamente. Parece que está lleno y dejó atrás el cadáver a medio comer. El video fue tomado en la Reserva Nacional de Masaimara. Los guepardos intentan atacar a la cebra y matarla. Todo parecía haber terminado. Justo después de dejar de grabar, la cebra intentó levantarse y fue entonces cuando se tomó la foto en miniatura. Al final, la cebra aún se convirtió en la comida de la familia del guepardo. En el Parque Nacional de Serengeti, una cebra fue atacada por un cocodrilo en un pozo de agua. Después de intentar durante un tiempo escapar del depredador, la cebra llegó a la orilla. Sin embargo, estaba tan gravemente herido que es poco probable que viva hasta mañana. En el Parque Nacional Kruger, este es el momento en que cinco hienas hambrientas arrinconan y devoran a una cebra con las patas traseras rotas, mientras intentan escapar del depredador. Ambas piernas habían sido severamente dañadas y la cebra ya no podía correr o patear apropiadamente. Estaba indefensa. Los avistamientos terminaron con más hienas uniéndose para darse un festín con la cebra. Esta coalición de cinco guepardos es una característica única de Masaimara. Juntos forman una máquina de caza extremadamente poderosa. Durante cinco horas, en Olar, Motorola Conservancy, manada de cebras con gran íteres. Luego cobraron vida cuando una cebra hembra y su potro se acercaron. Los guepardos se desplegaron e irrumpieron la manada. Entonces hicieron su movimiento. La primera persecución terminó y el potro murió. En uno de los últimos safaris, dos leones cazan. Hasta que encuentran una cebra. La cebra fue derribada rápidamente y devorada sin piedad. Una manada de cebras está siendo perseguida por una manada de leones. Y pronto se produce una persecución. Una cebra desafortunada fue atrapada y asesinada por una manada de leones. Filmado en el área de conservación de Ngorongoro, Tanzania. Los leones acaban de terminar la persecución y el trofeo es una cebra. Los leones tienden a seleccionar a las presas más enfermas y vulnerables para atacar. Una forma de selección natural que mantiene constantes las tendencias evolutivas sigue adelante. Sin embargo, la realidad nunca va de acuerdo con la teoría. A veces los leones también eligen hipopótamos como presa a pesar de la gran diferencia de correlación de peso entre las dos especies. El león del orgullo atrapó a un hipopótamo solitario alimentándose de noche en las fraderas. Parecía que habría una comida perfecta, pero durante el ataque, el hipopótamo fue empujado al límite entre la vida y la muerte, haciéndolo extremadamente poderoso. Debido a las mordeduras olorosas que vuelven feroz para atacar a los depredadores. Una mordedura repentina en la cabeza de un león hace que la cabeza del león sangre sin parar. El león del orgullo asustó al hipopótamo y aprovechó la oportunidad para escapar. En cuanto al joven león, murió temprano a la mañana siguiente. El duro hábitat crea una competencia despiadada entre los depredadores. Un caimán tiene una fuerza de mordida promedio de 3.700 libras por pulgada cuadrada. Una mordida que es demasiado diferente de la mordedura de 650 PSI de un león. Los cocodrilos no pueden correr tan rápido. Vido como los leones en tierra, pero los individuos grandes arrastran a los leones adultos al agua cuando surge la oportunidad. Y a veces los leones se alimentan de cocodrilos cuando quedan atrapados demasiado tiempo bajo el lago. El león macho trató de comer del cadáver de un hipopótamo junto al río y fue atacado por un cocodrilo antes de que pudiera comer algo. El repentino ataque hizo que su estómago quedara gravemente herido. El búfalo no es la presa más grande que cazan los leones. Los leones suelen aprovecharse de la manada para atacar por la espalda y esquivar los afilados cuernos de los búfalos. Pero a veces los leones se ven obligados a cazar solos. El león tenía tanta hambre que no había podido cazar durante mucho tiempo. Por lo que se arriesgó a atacar a una manada de búfalos salvajes. Durante el ataque, debido a la falta de apoyo y la insuficiente fuerza física, este león macho rápidamente revirtió la situación. Al final, este león murió por un ataque frenético del búfalo salvaje. Los leones no son omnívoros hasta el punto de comerse a los de su propia especie. Pero cuando el hambre y la competencia territorial despiadada los hacen participar en estos comportamientos inusuales, El león macho dominante fue derrocado. Esta leona no se rindió. Trató de proteger a sus cachorros y fue asesinada y devorada por tres nuevos leones machos en la escena. La escena se desarrolla en el Parque Nacional Kruger. Un león macho nómada que se adentra en el territorio de otra manada. Los leones son muy territoriales. Cualquier intruso tendrá que pagar el precio. O puedes ganar territorio o tendrás que morir. Tres leones machos atacaron al león nómada con extrema crueldad. Su columna vertebral se rompió y se retorció de dolor. Finalmente, el león murió y se convirtió en la comida de los chacales. El incidente sucedió en el Parque Nacional Kruger. Al final, la leona a causa de sus graves heridas murió y se convirtió en comida para las hienas. Para sobrevivir en la sabana, los herbívoros siempre deben estar alertas y listos cuando los atacan los depredadores. Este ñu fue atacado por dos leonas. Casi no tuvo oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, al ser mordido, el dolor lo revivió. Con su afilado cuerno, el ñu atacó directamente a una de las leonas. Inmediatamente después, fueron las colillas que le causaron dolor al león. Al final, ambos se vieron obligados a huir de la ferocidad de su presa. Al poseer una habilidad de caza natural, los leones son entrenados en habilidades de caza desde una edad temprana. Los leones jóvenes estaban tratando de atacar a una jirafa sin resultados, pero un león fue golpeado dolorosamente. ¡Gracias por ver el video hasta el final! Hazle saber a Documental de Animales con qué momento estás impresionado, aunque sé que es difícil de elegir, ¿verdad? Suscríbete al canal para recibir notificaciones de más videos de vida silvestre. ¡Hasta luego! Hola, somos Documental de Animales. Hoy únete a nosotros en el desierto donde tienen lugares las guerras más brutales. Para no perderse las emocionantes experiencias diarias, suscríbase y active las notificaciones para obtener las actualizaciones más rápidas de nuevos videos. ¡Gracias!